Oliga Oliga Et Oliga 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 El hijo ha caído y no veo que hay algo toca Le hunde no indosía, cuartío le abanjo, eh Le hunde no indosía, cuartío le abanjo, eh Osoy de hororite, oquera, oe, no Na vena pesa ni que na choramo, na Oqué aquí de Iriena, ni o emere, oe, no Debo querer nació de besanahuedo Debo querer nació de besanahuedo Mandara o a mi bien, vengue y a besa Vengue a puyado, mano, tida, da, tu Besa sin que oqueo, na, tira, ja, tiri Oqueo, queo, queo, que diga, ja, mata, baile Oqueo, queo, que diga, ja, mata, baile Otoire, oro, rete, cogezahuedo Na, vengue, na, pesa, ni, que na, tira, na, tira Oquea, quinta, y vengue, na, tira, mire, hueto Debo querer nació de besanahuedo Debo querer nació de besanahuedo Chuana y Tούbe, na, tira, ja, tira, ma, tira po querer nació de besanahuedo A суOTE, oro, rete, cogezahuedo Debo querer nació de besanahuedo Como que aquí te viene a Dios de mire, bueno, que vos querés nació de pezana, bueno, que vos querés nació de pezana, bueno Que vos querés nació de pezana, bueno, que vos querés nació de pezana, bueno Que vos querés nació de pezana, bueno, que vos querés nació de pezana, bueno Música Música Música